Muy bien, entonces el tema que continúa es ambiente menos restrictivo y hoy contamos con Briseida. Briseida es una psicóloga escolar, ella ejerce en el estado de California, también es estudiante de doctorado, estudia educación especial en la Universidad del Norte de Colorado. Ella ha tenido la oportunidad de unirse al Grupo Vida para completar una experiencia de pasantía como parte de su programa del doctorado y hemos estado encantados con su ayuda, con su apoyo y su experiencia y estoy muy emocionada de cómo va a pasar esta plática y espero que sea de mucho provecho para todos ustedes que nos acompañan hoy. Entonces le paseo la palabra a Briseida. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy en este día pudiendo platicar con todas nuestras familias. Para las familias que no han tenido la oportunidad de conocer o presentarme, una de mis pasiones es poder trabajar con familias hispanas, latinas, en el aspecto de ayudarlos a navegar el, lo que es el sistema de educación especial que puede ser un sistema que es muy complejo para muchas de nuestras familias, especialmente cuando tenemos barreras del idioma, de diferentes recursos que como han mencionado las diferentes proveedoras y proveedores anteriormente, a veces es difícil poder encontrar los recursos necesarios para poder continuar o aprender a cómo poder abogar por nuestros hijos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Tengo... Y Michelle, ¿le puede dar permiso a Briseida de compartir, por favor? Y Francina, si pudieras monitorear el chat, te lo agradezco mucho. Claro. Ok, gracias. Ok, ¿todos pueden mirar la pantalla azul? Sí. Sí. Ok, gracias. Pues hoy estaré hablando del ambiente menos restrictivo y qué es el ambiente menos restrictivo. Es lo que se decide durante una reunión de equipo de IEP cuando se está determinando qué es el mejor plan para el estudiante. Y hablaremos un poco más a cómo vaya por la presentación. Los objetivos para esta presentación es aprender qué significa el ambiente menos restrictivo o también llamado como LRE en inglés. Distinguir entre diferentes situaciones apropiadas e inapropiadas sobre qué es el ambiente menos restrictivo, cómo se puede mirar el ambiente menos restrictivo para un estudiante. Y hablar de unas cositas que pueden ayudarle a abogar por el ambiente restrictivo para su hijo o su hija cuando estamos hablando de esos planes educativos para poderlos ayudar a lograr sus metas educativas. Antes de comenzar, unas cosas que quisiera que nos preguntáramos o tener en mente es ¿qué se le viene a mente cuando escucha esta palabra ambiente menos restrictivo? Yo sé que para unas de nuestras familias que han tenido la experiencia de estar en un equipo educativo en la escuela, si tienen pequeños que ya tienen un IEP, un plan educativo individualizado, pueda que hayan escuchado esta palabra, pueda que la entiendan muy bien, pero para los demás que no son muy, esta palabra no es muy familiar, ¿qué es lo que se viene a mente? Y pueden poner en el chat si quisieran compartir algo. Otra pregunta, ¿usted sabe cómo abogar efectivamente para su estudiante con necesidades especiales en la escuela? ¿Sabe cuáles son los derechos de su hijo o de su hija con necesidades especiales en respecto a la participación con sus compañeros de educación general? Ok, derechos educativos, no puedo mirar, ok, muy bien. Derechos educativos, ¿se veía que los niños con necesidades especiales tienen derecho a recibir una educación pública, gratuita y adecuada con sus compañeros o estudiantes que no tienen discapacidades? Sí, los estudiantes con necesidades especiales también tienen el derecho de poder ser educados en ambientes a los cuales ellos tienen acceso a sus compañeros de educación general. Y es por eso que cuando se establece el plan educativo individualizado para los estudiantes, se habla de este tema y cómo se va a mirar el ambiente menos restrictivo para el estudiante cuando están determinando los servicios o los minutos que tienen que ellos recibir los servicios diferentes, sea de servicios de habla y lenguaje, servicios académicos especializados o servicios de asistencia física. Se tiene que hablar cómo se va a mirar para cada estudiante cuando en respecto a, ok, este estudiante va a poder pasar 20% o 30% con sus compañeros de educación general. Entonces, todos los estudiantes con necesidades especiales tienen este derecho de que ellos pueden compartir tiempo con estudiantes de educación general, no porque ellos tienen una necesidad, ese servicio o ese derecho se les niega. Esta nada más es la ley educativa, la que indica que cada agencia educativa tiene que por la medida posible, lo más posible de poder darle la oportunidad a un estudiante de poder estar compartiendo con sus compañeros de educación general por la mayor parte del tiempo. Una de las cosas que puede ser un poquito problemática en el área de educación general es de que la ley no indica específicamente cómo se debe de mirar el ambiente menos restrictivo para cada estudiante y lo deja a la interpretación de cada distrito, de cada estado, porque cada estudiante tiene diferentes necesidades y cada estudiante tiene sus necesidades individuales. Entonces, el ambiente menos restrictivo para cada estudiante puede ser el tiempo en el que se le proporciona acceso a oportunidades educativas al poder interactuar con sus compañeros de educación general la mayor parte del tiempo posible, aun cuando se les esté proveyendo los servicios que ellos necesitan. La importancia de comprender el ambiente menos resistivo, porque es importante poder saber qué significa esto, cómo se debe de mirar para mi estudiante. Los padres, los equipos educativos necesitan poder, es muy importante que ellos miren qué son las necesidades de cada estudiante para poder permitir que los planes sean hechos para poder ayudarlos con lo que ellos necesitan y poderlos ayudar a que ellos logren sus metas educativas. Estos datos son del Centro Nacional de Estadísticas de Educación, que documentan que aproximadamente el 46% de los estudiantes en educación especial reciben al menos 80% o más de su instrucción en ambientes de educación general. Eso quiere decir que han perdido el 80% de los estudiantes que han sido calificados para una deshabilidad bajo la ley educativa, han podido tener la oportunidad de ser con sus compañeros de educación general por 80% o más del tiempo que están en la escuela. El 30% de los estudiantes en educación especial reciben entre 40 y 79%, que reciben entre 40 y 79% en educación especial, han podido estar en el ambiente menos restrictivo por 20%. Los estudiantes que reciben del 10 al 20% que significa que están en la mayor parte del día en clases o en colocaciones de educación especial, han podido estar con sus compañeros de educación general por el 40% menos. Esto sería el nivel más restrictivo. Entonces, ¿qué es la meta? La meta es de poder tener a estudiantes en el LR1 o en el ambiente menos restrictivo, el nivel número 1, donde se encuentra el 80% de los estudiantes, y el más restrictivo sería aquí, el LR3, el ambiente menos restrictivo 3, donde pueden participar con sus compañeros de educación general por menos de 40%. Y estos serían los lugares o las clases de educación especial que tienen a los estudiantes por mayoría del tiempo durante un día. Y como les mencioné anteriormente, el LR1 sería el ambiente menos restrictivo, nivel número 1, que sería donde están típicamente 80% de nuestros estudiantes en educación general, y ya como va para arriba se hace más restrictivo. En el LR3, como mencioné anteriormente, hay entre 10 a 20% de nuestra población, y es donde normalmente se le proveen los servicios más moderados, porque las necesidades son más para los estudiantes. Consideraciones cuando se determinan cuál es el ambiente menos restrictivo para cada estudiante. El equipo de IEP, y recuerde, usted como padre o madre, es parte de ese equipo, entonces cuando se está hablando del plan educativo para el estudiante individualizado, el equipo, incluyéndose a usted, tienen que determinar cuáles son las habilidades del estudiante y cuáles son las necesidades para poder determinar, o tal vez sería buena idea que el estudiante pase tanto tiempo en educación general y tanto tiempo en educación especial para compensar las áreas en las que él necesita ayuda o para darle la oportunidad de que él tenga acceso a sus compañeros que no tienen necesidades especiales, a sus compañeros en educación general. ¿Qué es apropiado? Como mencioné anteriormente, cada distrito, cada estado, determina qué es lo apropiado para el estudiante, cómo se debe mirar ese plan de el ambiente menos restrictivo para cada estudiante, pero este proceso, como es diferente para cada estudiante, tiene que haber mucha colaboración entre el equipo para poder permitir que el equipo haga el plan adecuado para que los estudiantes se beneficien del programa del plan que se determine al final de la junta o de la evaluación que se haga para el estudiante. Permitir que los estudiantes tengan la oportunidad de ser educados en el ambiente menos restrictivo significa que el estudiante es educado en un lugar que le proporciona el apoyo y los servicios apropiados para permitir que el estudiante logre su progreso educativo y pueda lograr esas metas a las que todos queremos que logren en las escuelas. Vamos a hacer una actividad y quisiera que, si quisieran compartir, pueden indicar su respuesta con un sí o con un no en el chat y tal vez si Francina pudiera ayudarme con responder aquí, haya diferentes respuestas que han compartido después de que pasemos por cada, porque vamos a mirar unos ejemplos de cómo se debería de mirar el ambiente menos restrictivo para cada estudiante. Y este sería un momento para poder tener la oportunidad de colaborar, de compartir alguna experiencia y poder hablar un poquito más. El primer ejemplo, Antonio tiene 5 años, tiene un diagnóstico de síndrome de Down basado en su evaluación psicoeducativa. Antonio fue elegible para los servicios de educación especial bajo otro imperamento de salud. Sus habilidades cognitivas y adaptivas se ubicaron dentro del rango inferior al promedio. O sea, el promedio está como la mitad donde está normalmente 50% de nuestra población y sus habilidades cognitivas y adaptivas estuvieron un poquito más abajo del rango inferior. El equipo del IEP determinó que debería ser colocado en una clase para estudiantes con necesidades moderadas a severas. Esto es apropiado cuando el equipo está haciendo el plan para Antonio. Esta determinación o esta idea sería apropiada para Antonio basado en lo que sabemos. No sé si quieren poner sí, no, tal vez en el chat y si Francina pudiera compartir un poquito. Vamos a darle tiempo de que pongan en el chat sus respuestas. Parece que todos están pensando ahora mismo. Ok. Dice Diana que no. Ok. ¿Alguien más desea dar su respuesta? No se preocupen que no van a reprobar un examen. Estamos aquí para aprender. Sí. Dice Sandra no. Ok. Tenemos dos nos. Tres no, Gaby. Ah, permíteme. Zaira también dice que no. Balbina dice que no. Gracias, gracias por compartir. Quisieran saber cuál puede ser la respuesta para avanzar o si quisieran tener otros cuantos segunditos para contestar. Yuli y Zaira también dicen que no. Le vamos a dar cinco segundos. A ver si dice Verónica, creo que deberían de darle la oportunidad de ver lo que puede hacer o no hacer antes de tomar una decisión. Y Laura dice, sí, por favor, la respuesta. Ok, la respuesta. La respuesta. La respuesta de es apropiado este plan para él, tal vez no. Y no podemos decir con certeza sí o no, pero en este caso, basado a lo que sabemos, tal vez este plan no es apropiado para Antonio, porque el ambiente menos restrictivo para Antonio debería brindarle la oportunidad de participar con sus compañeros de educación general. Entonces, dentro de este ambiente, él podrá tener la oportunidad de aprender habilidades sociales, adaptivas, mientras que están modelándolos sus compañeros de educación general. Entonces, parece que todas tuvieron la respuesta correcta. Seguimos. ¿Puedo leer algo que alguien puso en el chat? Oh, sí. Dice, ¿qué pasa con el rechazo o el abuso que puede sufrir? Me imagino que viene conectado con si separamos a un niño del ambiente general escolar de manera abrupta. No sé si Laura quiera quitar su micrófono del silencio y abundar en lo que menciona en el chat. Sí, gracias. Me refiero a que, ¿qué pasa si los niños no están teniendo como la habilidad social o la habilidad cognitiva para pertenecer o para participar más bien en un salón con niños típicos? Y esta genera rechazo o burlas o abusos de otros niños contra estos pequeñitos que necesitan atención especial. La pregunta fue, ¿qué se podría hacer en esos casos cuando ellas no tienen la habilidad? Es que me queda la duda sobre el ejemplo que está poniendo, sobre niños que tienen dificultades o nivel cognitivo un poco abajo de la norma. ¿Cómo garantizamos que estando en un salón normal no va a estar afectado más bien su estado emocional, su integridad emocional? Sí, claro. Y creo que eso, por eso como equipo de IEP se tienen que tener estas pláticas, esta conversación para mirar qué sería lo más apropiado para el estudiante. Pero, por ejemplo, como en este caso, si el niño tenía la habilidad intelectual o cognitiva un poquito más baja y no en un rango muy severo o muy bajo, a comparación a sus compañeros, normalmente, por ejemplo, en esta edad de cinco años, varios de los compañeros van a estar aprendiendo un poquito más al mismo nivel. Y miramos un poquito ya el gap. Alguien ayúdame, por favor, con esta palabra. El desarrollo intelectual y cognitivo, se puede mirar un poquito más las diferencias y vas mirando más y más a cómo los niños van creciendo de edad. No sé si eso son, tiene, son o no. Ok, entonces la idea es como meterlos primero en el ambiente normal y ver si seguimos ahí o no. Sí, depende. Por ejemplo, si miras el equipo que la, por ejemplo, la pequeña o el pequeño tienen la oportunidad o la habilidad de poder interactuar apropiadamente sin que se ponga peligro la niña o el niño o los compañeros, darle esa oportunidad. Ya si miran que los niños tienen las habilidades muy, muy bajas, entonces sería buena idea empezarlos en un ambiente que le proporcione un poquito más de servicios, más especializados en grupo pequeño y ir haciendo esa transición si es adecuada para ese estudiante en ese tiempo. Y la siguiente persona con su mano levantada era Diana. No sé si Diana quiere hablar ahora. No, no había bajado, pero solo quería decir, viene siendo también relacionado como ser parte de la inclusión en esos niños. Sí, y esa es la meta que quisiéramos, lo hemos mencionado durante todo el día de hoy y tener la oportunidad de ser incluidos, darnos la misma oportunidad que los demás. Entonces, la meta de la inclusión es poder proporcionar a los estudiantes la oportunidad de estar con sus compañeros de educación general por el mayor tiempo posible. Sea si los niños que participan en clases o que reciben servicios por la mayor parte del tiempo de educación especial, darle la oportunidad de venir a salones o actividades y poder interactuar con sus niños, con niños de educación general. Esa es la meta que quisiéramos todos, pero pues, como sabemos, todavía es una área de que tenemos que seguir trabajando. Listo. Y creo que podemos seguir. Sí, ¿y pueden escuchar ese ruido? ¿No? Ok, muy bien. Juanito tiene ocho años y calificó para educación especial bajo la discapacidad intelectual. Sus habilidades sociales y adaptivas se encuentran dentro del ranjo muy bajo. Académicamente, no puede escribir su nombre, no puede identificar los números, los nombres de las letras ni los sonidos, y solo puede identificar los números uno y tres. El equipo de IEP decide brindarle la oportunidad de participar con sus compañeros de educación general durante la mayor parte del día. ¿Esto es apropiado? ¿Qué piensan? Y de nuevo pueden poner en el chat sí o no. Tenemos varios no. ¿Cuatro? Isela, Yuli, Diana. ¿Alguien más que desee decir sí o no en este caso antes de revelar las respuestas? Zaira dice no. Sandra dice no. Ok, continuamos. Y creo que este ejemplo que hace es un poquito a como lo que mencionó Melina. ¿Qué pasa cuando los estudiantes tienen las habilidades muy bajas o sociales, adaptivas, intelectuales muy bajas? ¿Qué sería más apropiado? ¿Sería más apropiado brindarle la oportunidad de pasar la mayor parte del tiempo en educación especial o en educación general? Entonces, esta era la pregunta y en este caso el equipo decidió brindar la oportunidad de pasar en educación general mayor parte del día. Entonces, la respuesta sería, o algo posiblemente, tal vez no, porque nos gustaría que el estudiante reciba el mayor apoyo posible para aprender las habilidades fundamentales antes de crear un plan de transición para que él pueda estar con sus compañeros de educación general. Como mencionamos antes, anteriormente, queremos que el niño o la niña tenga esa habilidad de poder abocar por sí mismo cuando está con sus compañeros de educación general y que por ninguna circunstancia él o ella la pongamos en peligro. Entonces, poderle dar esa oportunidad de aprender primero antes de poder hacer un plan de, ok, vamos a mirar si lo podemos hacer una transición para que pueda compartir con los compañeritos de educación general más tiempo. Es algo de lo que se tiene que platicar, de lo que se tiene que monitorear, cómo le está yendo, está aprendiendo, las habilidades que sabemos que son importantes para poder seguir aprendiendo. Y más si sabemos que en la educación general puede que las expectativas sean diferentes. Por ejemplo, a la edad de ocho años, los estudiantes tienen que estar escribiendo párrafos, haciendo tablas de multiplicación y sabemos que nuestro estudiante tenía muchas habilidades que necesitaban, muchas, las habilidades que él tenía no estaban donde están normalmente de las de un niño de ocho años. Y el ejemplo número tres, y este es el último ejemplo, se los prometo. Mario tiene 10 años y ha sido calificado para servicios de educación especial bajo una discapacidad específica de aprendizaje debido a dificultades en lectura y escritura. El equipo de IEP decide brindarle sus servicios educativos en la clase de recursos de educación especial para brindar instrucción en lectura y escritura. ¿Esto sería apropiado? Y de nuevo, si pueden usar el chat para dejar saber su opinión. Dice Diana, sí. ¿Alguien más se anima a poner en el chat? Sí, no. Leticia dice sí. Isela también. Sí. Yo también puse en el chat, sí. Muy bien. La respuesta es, esto sí puede ser apropiado. Brindarle al estudiante el apoyo que necesita en el área en la que está luchando es muy importante. Así como permitir que el estudiante continúe aprendiendo con sus compañeros de educación general. Entonces, para el único momento en el que sacaran al estudiante a la clase de recursos sería para brindarle apoyo en el área de lectura y de escritura. Otra idea puede ser permitir que el estudiante permanezca en el área de educación general, que sería lo que le llamamos la inclusión, todo el tiempo del día con el apoyo necesario. Algunas escuelas tienen esta opción, mientras que otras requieren que los estudiantes obtengan sus servicios en el salón de recursos. Pero, como más va pasando el tiempo, muchas escuelas están, el enfoque es de poder tener clases que ofrecen la inclusión de todos los estudiantes. Y muchas de las veces tienen maestras o de educación especial o las paraprofesionales que brindan el apoyo educativo en la misma clase que está en la que está participando el estudiante con sus compañeros de educación general. Ok, ¿cómo puedo abogar por mi estudiante? Usted como padre sabemos que es parte del equipo de IEP y usted como padre sabemos que usted tiene derecho a negarse, a negar a los servicios y no estar de acuerdo con alguna, con algún plan que, o alguna meta que ellos estén recomendando. Entonces, si usted no comprende totalmente qué es el plan que le están ofreciendo para ese estudiante, cuál es el ambiente menos descritivo o el porcentaje del tiempo que se le está ofreciendo con sus compañeros de educación general versus a sus compañeros de educación general, pídale a su agencia educativa a la escuela donde va su hijo o su hija una aclaración de qué es, qué es esto, dígame un poquito más porque no entiendo. Usted como padre siempre tiene ese derecho de pedir más información y si se le niega alguna información, usted siempre tiene el derecho a decir, ¿sabe qué? Y creo que alguien lo mencionó anteriormente, no firmaré nada hasta poder repasar todo y poderlo entender. Por eso también es muy importante que participe activamente durante estas juntas y comparta sus ideas porque usted como padre o madre es la persona que conoce a su estudiante más que cualquier otra persona. Entonces, usted va a poder aportar más ideas al equipo para poder seguir trabajando en las metas que todos queremos que el estudiante siga logrando. Como padre y miembro del equipo de IEP, tiene derecho a dar su opinión para ayudar a determinar cuál es el plan apropiado para su hijo o su hija para que siga haciendo ese progreso que sabemos que queremos que todos los estudiantes logren. Y si su agencia educativa no le da la oportunidad de hacer preguntas, si usted se siente como que no tuvo la oportunidad de contribuir o si se siente como que ellos lo están forzando a tomar una decisión durante la reunión, o si usted se siente que los derechos de su hijo o de su hija son negados, sería buena idea buscar ayuda legal, contactar a los recursos de la comunidad como el Grupo Vida. Si se siente que algo está mal en la escuela con el equipo educativo con el que está trabajando para su hijo o su hija. Entonces siempre es bueno hacer preguntas, dejar que escuchen su voz, mientras cuando lo hagamos en una manera apropiada. Y como alguien también mencionó anteriormente, no se trata de pelear, sino se trata de hacer un equipo y podernos juntar y platicar y razonar qué es lo más apropiado para el estudiante. Porque al final del día tenemos que trabajar juntos, porque si van a ser los proveedores de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, las personas con las que participamos, siempre vamos a tener que tener esa comunicación. Entonces es bueno poder dejarlo saber cómo se siente su opinión y asegurarse de que sus preocupaciones, sus ideas, sus opiniones sean consideradas cuando se está haciendo este plan. Porque este plan va a ser el que se va a seguir para poder ayudar, seguir ayudando a su hijo o a su hija. Esas son las referencias de las cosas que platiqué sobre la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos bastante tiempo. Les invito a que levanten la mano. Tenemos a Eva con una pregunta adelante. Sí, hola, buenas tardes. Tengo muchas preguntas. Bueno, mire, actualmente mi hijo, él está yendo a una escuela secundaria, el cual desafortunadamente por falta de recursos no he podido obtener de la escuela la mejor educación que él necesita. Ha tenido dos ocasiones estudios con neuropsicólogos y me dijeron que él, el ambiente para que él pudiera enfocarse y aprender mejor, tendría que ser con un grupo de cuatro estudiantes o de uno a uno. Entonces, ¿dónde puedo encontrar como, pues sí, los recursos indicados donde yo pudiera buscar? Ok. Esta fue la evaluación psicoeducativa que le hicieron a su hijo. El que está recomendando que tal vez él aprenda mejor en un lugar más pequeño con un grupo de cuatro estudiantes o de uno a uno. Bueno, como comentaba mi hijo es autista, entonces a él le cuesta mucho trabajo enfocarse, porque él inclusive me lo ha dicho siempre, es que no me puedo enfocar por todo el ruido de los demás niños. No puedo enfocarme, yo quiero, no me escuchan. Entonces, para él, pues sí, es un poquito difícil integrarlo. Yo sé que las escuelas tratan de integrarlo más con sus estudiantes, sus compañeros, pero a él no le gusta. Tiene dificultad socializando con sus compañeros. Sí, y eso, eso lo ha tenido desde que empezó preescolar, o sea, y ahorita tiene la edad, ya va a cumplir 14 años. Y siempre he tenido ese, como ese reto, que no puedo, no puedo ayudarlo. Sí, y académicamente, ¿cómo le está yendo a la escuela? Porque muchas de las veces, como le digo, el equipo de IEP, cuando usted viene, cuando usted tiene un equipo de IEP o cuando se junta con la escuela, se hablan de lo que el estudiante necesita y cómo se le puede ayudar mejor. Voy a admitir a una persona que está tratando de entrar. Entonces, mi pregunta que le hago, y yo sé que es un poco personal y tal vez mejor no quiera compartir con los demás, pero se le respeta, muchas veces cuando a los estudiantes les está yendo bien académicamente, cuando están mirando que hay progreso, aunque ellos batallan en otras áreas, los equipos de educación especial o el equipo de IEP determinan que sería mejor que al estudiante le den la oportunidad de integrarlo más con sus compañeros de educación general que hacerlo como más como aislarlo al tener uno a uno o al ponerlo en equipo pequeño. Porque muchas de las cosas que también ellos a veces tratan de hacer, y como le digo, no tengo el conocimiento de su equipo educativo que usted tenga o del plan de su estudiante, pero muchas veces también ellos quieren tener la oportunidad de ayudarlos a que poco a poco ellos se vayan haciendo más independientes, porque ya cuando ellos tengan un programa, por ejemplo, ya en high school o en colegios, ellos van a tener que aprender a ser independientes y poder navegar los diferentes recursos ellos mismos. Yo voy a agregar un poco y yo pienso que si la señora, si su niño le está diciendo a la señora que él no se siente bien porque no lo escucha o porque no, porque él necesita más estar como en un espacio donde no hay tantos niños, a lo mejor sería bueno, independientemente de lo que el doctor diga, más escuchar al niño. Pienso yo. Entonces, a lo mejor sería mejor tratar de canalizar a la señora con el niño, buscarle un lugar donde la puedan apoyar mejor para que el niño pueda progresar. Sí, y como le digo, y como mencioné anteriormente, por eso se tiene que tener la plática, la conversación con el equipo para poder mirar qué es lo mejor para él. Por ejemplo, si esas son las preocupaciones o si el niño está compartiendo, mamá, yo puedo hacer mejor en este ambiente que en este ambiente. Todas esas cosas son cosas que se consideran cuando el equipo está determinando qué sería mejor para el estudiante. Y aún se tiene Melina, perdón, Melina viene en su mano levantada. Cuando termines, le puedes ceder la palabra. Sí, lo último que iba a decir es, yo le sugiero que... Creo que el internet está un poco congelado ahora. Creo que el internet está un poco congelado ahora. ¿Melina? Hola de nuevo. Lo siento. Ah, dos cuestiones. La primera, me sorprende mucho el enfoque que tienen ustedes. Me fascinó a mí. Para mí era difícil ver a mi hija en el ambiente escolar o pensar en ella en el ambiente escolar porque tenía como cierto rechazo a estar cerca de muchos niños. Parecía que tenía miedo, había sufrido sobre agresiones físicas por niños un poco mayores que ella era por la cuestión de que no se comunicaba, me asustaba mucho la idea de soltarla a la escuela y gratamente hemos avanzado. No podría explicarlo como se ha avanzado tanto en la escuela. De la noche a la mañana empezó a haber interés por imitar lo que otros niños hacían que jamás había presentado antes. Agradezco mucho la ayuda que me brindaron ustedes, el señor Bob, el grupo Vida Entero, tú, Griseida, que también estuviste presente. Eso es uno. Yo de verdad hubiera votado en un principio por no llevarla a la escuela, por no incluirla, por una educación especial, por como que tratando de protegerla. Y ahora veo que el enfoque de ustedes era súper, súper correcto. Mi pregunta es con respecto a, ella está avanzando mucho, afortunadamente está avanzando muchísimo en estas pocas semanas que lleva de escuela. ¿Cómo puedo darle seguimiento a la IEP o comunicarme con el equipo que son los terapeutas que la ven a ella para ajustar las metas? Muy buena pregunta. Entonces, usted como mamá tiene la oportunidad de pedir una IEP cuando usted piense que sea apropiado y el equipo tiene 30 días para responderle y darle su junta y poder platicar de lo que usted tenga que platicar, sean preocupaciones o sean, ¿sabes qué, mi hija? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo sus metas? Miro que ya las logró. Podemos hacer metas nuevas porque queremos seguir que ella siga avanzando. Entonces, usted siempre puede comunicarse con el HIS manager o hasta al mismo, si usted tiene la oportunidad de mirar al director, subdirector de la escuela, cualquier persona que trabaje ahí en la escuela o en el programa donde está su niña, tiene el no derecho, tiene que dejar saber su petición a la persona adecuada para poder detener esa junta dentro de esos 30 días de cuando usted la pida. Tenemos la conferencia el día 13. Ah, ok, y cada año también se tienen esas juntas para repasar el progreso, para repasar si logró las metas o no y para ajustarlas. Preguntaba en la escuela con su maestra que si en esta junta iban a estar presentes los terapeutas. Se me dificulta mucho por el idioma, sinceramente. Es mi mayor complicación en este momento. Ellos solo hablan inglés, yo solo hablo español, le entiendo muy poco el inglés. Y a veces como preguntarles es lo difícil, ¿no? Le preguntaba a su maestra si iban a estar presentes los terapeutas para platicar de esto. ¿Cómo lo están haciendo ellos? Quiero aprender de ellos para apoyar a mi hija en casa, para que mi hija siga progresando, para reforzar lo que ella ve allá. Pero el idioma. Entonces, ella me comentaba que no, que la junta era como para hablar con ella en aspectos generales del salón de clases, pero que ella les iba a hacer saber ¿puedo hacerlo más formal o con eso bastaría? Entonces, ahora mi pregunta es, ¿es como una conferencia con la maestra? Ajá. Ah, ok. Entonces, si es una conferencia con la maestra, normalmente es, por eso es que ella indica que no van a estar los otros proveedores, porque nada más es como específico con ella. Pero ya cuando es la junta de IEP, todos los proveedores que trabajan con su niña tienen que estar ahí, porque ellos tienen que hablar de cómo la niña está logrando sus metas. No se vería demasiado forzado que lo pida tan pronto, porque de verdad llevamos muy pocas semanas. Sí, no, porque usted como mamá siempre va a ser la persona que va a abocar más por su hija y si usted tiene preguntas, preocupaciones, tiene ese derecho. Como mamá, como miembro del equipo IEP, cualquier persona del equipo del IEP, hasta la maestra, si ella tiene una preocupación, ella tiene el derecho de decir, ¿saben qué? Necesitamos una junta, mamá, director, proveedores, necesitamos juntarnos para repasar tal cosa. Entonces, yo digo, bueno, en mi opinión profesional y personal, yo pienso que nunca tendremos que tener ese miedo de pedir información, porque eso es lo que queremos saber, saber cómo les está yendo a nuestros hijos y saber cómo le podemos seguir ayudando. Muchísimas gracias. Sí, claro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra mano levantada? Bueno, alguien puso en el chat que si existe algún material que informe sobre los derechos de educación especial en español. No sé si alguien quiera compartir. Luego dice Gabriela Bustamante, que es un tema muy complicado, pero necesario. Y me parece que Silvia Contreras tiene una pregunta. Ok, sobre los derechos de educación especial en español, cada agencia educativa tiene que proveerle a los papás los derechos de padres. En educación especial, normalmente es un paquete, se le envía a los papás sea por correo electrónico o por correo, que deben de estar en español, inglés o en el idioma que usted entienda. A cómo también esos derechos se le tienen que explicar durante las juntas de IEP. Lo que pasa muchas de las veces es que los equipos educativos dan un resumen sobre cuáles son sus derechos y dicen, ¿tiene alguna pregunta? Y los papás, pues tal vez a veces no sabemos qué preguntar. Y si decimos que no, siguen al tema o de lo que se tiene que hablar. Entonces, es muy importante que si usted no entiende algo, cuando se le está dando hasta el mismo resumen, que usted diga, ¿sabe qué? No entiendo qué significa esto. Por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué es la diferencia sobre la evaluación inicial y la de tres años? O ¿qué significa que yo si no estoy de acuerdo con algo, qué es lo que puedo hacer? ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? Para que ellos así le expliquen, porque una de las cosas que se me viene a la mente es ¿cuántas veces los mismos profesionales educativos se ponen ellos mismos a leer todas las páginas de ese librito que se le da con los derechos de padre? Casi siempre se dan el puro resumen y a veces los papás no saben qué pedir, no saben qué preguntar, por eso es que no hacen las preguntas y se quedan con la duda. O incluso, perdón, que interrumpa, pero incluso entender las palabras que ponen en esos papeles es complicado, aunque estén en español. Es complicado saber a qué realmente se refieren. No sé si es pregunta o es un comentario, pero es una preocupación. Las estadísticas que usted presenta son de la inclusión de nuestros hijos a la educación en general, no solamente especial. En este caso, ¿esas estadísticas son antes de la pandemia? Sí, antes de la pandemia. Ok, ¿qué está pasando después o durante este proceso de transición de pandemia, no pandemia o etapas o lo que sea? ¿Qué es lo que está pasando ahora con nuestros hijos? Porque en lo personal, o sea, es mi preocupación. O sea, es no solamente el que mi hija está incluida o esté en ese proceso, pero también está el otro aspecto. O sea, ¿qué se hace en eso? ¿Se tiene que contemplar ahora en el IP ante esta pandemia? O sea, es una situación que a mí lo personal me cuestiona. Sí, y muchas gracias y muy buena pregunta, Silvia. Entonces, pues, ya ve que antes de la pandemia todos los servicios, todo lo que se le proveía al estudiante se le proveía en persona. Nadie pensaba que íbamos a terminar en una pandemia que nos iba a hacer que cerramos las escuelas y que los servicios se proveeran o no virtualmente. Nadie sabía ni cómo lo vamos a hacer, ¿qué es Zoom? Entonces, eso fue algo nuevo para todas las agencias educativas. Entonces, la pregunta que hace sobre esos servicios si se reflectan en el IP, deberían de reflejarse en el IP. Entonces, los equipos educativos tenían que hacer una junta con cada padre y decir, ¿sabe qué? Ahora los servicios que se le estaban proveendo, por ejemplo, 30 minutos al día, en lectura, escritura, en el salón de recursos, se le van a proveer de esta manera por el sistema en el que estamos usando porque se iba a mirar diferente. Pero como todos los estudiantes tenían el derecho de la educación gratis y apropiada, los servicios que se le indicaban en el IP anterior de la pandemia tenían que continuar o seguir. o de pérdida hasta que las agencias educativas tuvieran un plan de cómo se le iban a proveer sus servicios, si sería proveer los servicios durante la instrucción académica o sobre Zoom, o si en muchos casos frecuentemente se han estado proveendo servicios compensatorios por los servicios que no se le pudieron proveer durante ese tiempo que las escuelas estuvieron cerradas. Ok, muchas gracias. Entonces es algo que hay que contemplar en este momento y no obviarlo. O sea, no porque alguien se vacunó esté a salvo, sobre todo digo porque mi hija no solamente me interesa lo intelectual que es mínimo en el caso de ella, pero su salud sí me importa. y probablemente la mayoría de los que están aquí es cuestión de las dos cosas, pero esa era mi pregunta, o sea, ¿qué está pasando ahora después de un proceso de cambio mundial ante nuestros hijos con disabilidad? Y muchas gracias. Sí. Y tenemos a Guadalupe, Eva y Diana y me parece que con esas tres preguntas cerramos la sesión. Hola. Hola. La pregunta de Guadalupe. Yo quería preguntarle ¿cuál es el tiempo indicado para hacer la evaluación a un niño pues que se nota que no está teniendo su aprendizaje normal? y que tal vez esté en un grado ya adelante como tercer año y no aprendí a leer o escribir porque es lo que he notado mucho que pasa en nuestra comunidad. Pero también he visto que los distritos tardan bastante tiempo algunas escuelas para poder hacer esta evaluación y el plan para el niño y a veces ya cuando tienen esta evaluación y el plan ya va a terminar el ciclo escolar y muchas veces es porque el distrito tienen un mal servicio para esto o no quieren aceptar que el niño tenga alguna necesidad que ellos tienen que cubrir y no tienen mucha información entonces siempre están atrás o tiene que venir de un de un psiquiatra o no sí creo que es un médico un especialista para que la escuela haga caso entonces ¿qué recomiendan esos casos? porque lo más fácil es para tener a los niños calmados darles medicamento y poderlos adaptar a un salón regular pero no tener un diagnóstico especial o enfocado para la ayuda que el niño necesita no sé si me había entendido normalmente cuando hay un plan que ha firmado para dar la autorización para hacer la evaluación como lo está mencionando los distritos si tienen 60 días que vienen siendo como dice dos meses para terminar esa evaluación para obtener todos los los documentos necesarios para poder hacer esa determinación y elegibilidad para ver para mirar qué es lo que es para lo que es elegible y para los servicios entonces durante esos 60 días no quiere decir que la escuela no le esté apoyando o le esté brindando apoyo al estudiante tienen que tener un plan aunque sea si él está en educación en general tener un plan por mientras que esa evaluación se completa para darle el apoyo que necesita sea con comportamiento o académicamente y cada escuela o cada distrito tiene diferentes recursos que pueden que ellos proveen para cuando están en este proceso pero usted como padre tiene que estar ahí presente abogando por ellos y decir ok pues qué es lo que vamos a hacer por mientras porque sabemos que él necesita ayuda o que ella necesita ayuda entonces necesitamos que reciban ese apoyo reciban esa ayuda mientras que podemos determinar qué es lo que va a indicar la evaluación si nos va a decir que sí es elegible que no es elegible y qué es lo que vamos a hacer en ese momento no sé si le contesté la pregunta sí gracias el problema es que al distrito que yo me refiero este no tienen como no responde a estas situaciones y muchas veces las familias mejor cambian a sus niños a otros distritos y eso no está no se me hace como que es justo tener que ir a otra escuela porque esos distritos no no responden y creo que no han sido 60 días hay familias que por no tener un estatus el niño este por no estar bajo el tal vez el servicio de salud y el apoyo tardan mucho más en en recibir estos recursos entonces es un problema grande y ayuda legal no sé dónde porque la que la que conozco es muy cara entonces también creo que hay mucha falta de apoyo para estos padres en este distrito en qué áreas es el distrito 14 que está en Commerce City podemos tal vez conseguir información de organizaciones que nos puedan ayudar sí es lo que es lo que iba a decir podemos mirar a ver qué qué recursos hay disponibles para hacérselo saber y ahora le toca a Diana falta Eva y luego Gabriela Gustamante va a ser el último comentario para cerrar la sesión nos quedan seis minutos sí yo sólo quería comentar que en una charla que dio me parece que Bob habló de los servicios compensatorios y a mí me ayudó mucho en lo personal porque cuando fue lo de la pandemia yo estaba muy estresada porque yo estaba aquí con el niño y el niño no podía ni no sabía ni cómo manejar obviamente estaba muy pequeño una computadora entonces esa charla que dio él de Grupo Vida y muchas gracias porque me ayudó mucho en la escuela para que me pudieran hacer valer esos servicios compensatorios y cuando él regresó a la escuela el niño entonces el equipo el equipo de educación le pudo le pudo dar otra vez los servicios gracias Diana por compartir esa experiencia me da mucho gusto que si le haya ayudado esa sesión que dio Bob muchas gracias Bob sé que para muchos de nosotros todo esto era muy nuevo porque pues la pandemia no estábamos acostumbrados a oh pues ya nos está dando el servicio qué vamos a hacer ahora pero por eso estamos aquí para buscar a ver qué son las opciones que tenemos quién sigue Francina tenemos a Eva con su mano levantada sí bueno yo tengo otra pregunta tengo a mi hija que tiene 10 años ella tiene una IPA en su escuela pero por esta ocasión ella perdió dos semanas escolares no se presentó porque por enfermedad entonces ustedes que me recomiendan hacer la próxima vez que se llegará a enfermar nuevamente porque yo les dije en la escuela bueno entonces si mi hija tiene una IP en caso de enfermedad ustedes o el la educación de IP qué es lo que dónde entra o qué es lo que hace en esa cuestión de enfermedad si me escucharon sí me estaba quitando el mío cada distrito tiene un plan diferente para cómo van a navegar con estas situaciones entonces por razones médicas ella estuvo fuera 10 días sí lo que pasa es que ella empezó con malestar de garganta el tercer día que les dije que todavía tenía malestar de la garganta me mandaron a hacer el estudio del COVID que fue negativo pero ellos me especificaron que no podía mandar a mi hija a menos de que no tuviera ningún este ningún ay perdón me dijeron en la escuela que no la podía mandar a la escuela sino que no presentara ningún síntoma entonces ella perdió dos semanas de escuela por eso ok y su pregunta es qué qué hacer si vuelve a pasar y ok usted preguntó sobre sus servicios de educación especial que cómo se le iban a mirar le dieron algún paquete en específico para que ella trabajara durante esos 10 días no de inclusive me dijeron que que yo les había hecho una muy buena pregunta porque es como yo les dije ok mi hija tiene una IP entonces qué vamos a hacer si la próxima semana la pierde por que por no que no vaya a la escuela qué es lo que vamos a hacer entonces no sé ni siquiera ellos me dieron una respuesta no sé si quieras leer lo que está en el chat sí es lo que voy a decir Bob acaba de indicar que va a haber más sobre los servicios compensatorios en el grupo de apoyo del tercer miércoles que viene aproximadamente para el 20 de octubre con abogadas y defensores profesionales y le vamos a enviar la invitación por el calendario de Google a todas las personas que se registraron para la conferencia y la última pregunta es a Guadalupe no Gabriela Bustamante adelante Gabriela si me escuché perdón sí sí muchas gracias este muchas gracias al grupo vida a Briseida creo que bueno no me puedo presentar mi cara porque he estado cocinando todo el día pero estoy aquí atenta bueno yo no tengo una pregunta yo tengo un comentario muy breve porque yo sé que el tiempo es oro pero este es acerca de que ustedes Bob Briseida y Elisa ya saben en el en el asunto en el que estamos ahorita actualmente ¿verdad? con mi hijo y cómo se está manejando el distrito y los líderes de educación especial y maestros acerca después de la pandemia y todo lo que está sucediendo yo quiero compartir mi experiencia a las mamás que están aquí presentes o papás que están aquí presentes escuchándonos porque refiriéndonos a la IP en general como había comentado es un proceso muy complicado en realidad y pero necesario es como el mal necesario para nuestros hijos porque en realidad este nosotros tenemos la necesidad de ser escuchados pero de ser escuchados en todos los aspectos como padres porque quien conoce a sus hijos más somos nosotros como padres sin referirnos a la pandemia porque esto viene sucediendo desde todos los años y comprendiendo las circunstancias que ameritan el que los cambios han sido drásticos para todos y cada uno de nosotros en en cada en todas partes del mundo este nuestros hijos con necesidades especiales en mi caso mi hijo ha sufrido una terrible regresión en su área cognitiva y aprendizaje ahorita actualmente él está en octavo grado entonces este debido a la crisis de falta de maestros de choferes que hay aquí y de personal educativo en educación especial que han estado renunciando precisamente la paraprofesional que venía trabajando con el renuncio recientemente el 24 de septiembre entonces todas esas esas cosas han traído un retroceso en mi hijo este entonces lo que yo quiero decirles a ustedes mamás es que enfrenten en realidad y digan y pregunten todo lo que tengan que preguntar para sus hijos mi hijo ya había de terapia ocupacional su maestra ya lo había dado de alta porque él ya había él ya había este ya había este avanzado drásticamente en esa área pero ahora resulta que se le tiene que volver a dar terapia ocupacional no importa está bien todo es bueno pero debido al debido a este retroceso este nosotros ya próximamente tenemos el IEP pero yo les digo y les sugiero mamás y a ustedes líderes que nos están escuchando que por favor este ayúdenos a saber cómo enfrentar a saber cómo hacer las preguntas necesarias las preguntas correctas y exactas que van directamente al punto en las necesidades especiales porque en realidad y como madre se los digo las necesidades especiales todavía están en la oscuridad faltan muchos mecanismos faltan muchos recursos falta mucha falta de apoyo falta mucha información faltan muchas cosas que hagan que nos respalden en en una reunión de IEP por último para cerrar este diálogo porque este es un diálogo entre madres y líderes si ustedes mamás de verdad se sienten con la capacidad de que ustedes como son las maestras nosotras somos las maestras de vida de nuestros hijos la escuela es el complemento más importante para su vida pero si ustedes mamás creen que sus hijos tienen la capacidad más digamos voy a utilizar una palabra que a lo mejor no es la correcta pero más avanzada busquen en sus hijos sus habilidades correctas necesarias porque a lo mejor ustedes pueden ser las madres y sus maestros y todo lo que lo que les pueden ayudar a ustedes a sus hijos en realidad también no se sientan con miedo ustedes también pueden ayudarlos académicamente hablando ayudarlos a progresar también solo es cuestión de que ustedes se den solas un empuje de que aprendamos juntos y que compartamos todas esas experiencias agradezco mucho todo Briseida le agradezco mucho Elisa y Bob que han estado cerca del problema ahora sí le puedo decir que el problema de mi hijo porque ya pero muchísimas gracias a todos y eso es lo que quería decir muchas gracias por su tiempo y creo que no me quiero acceder pero muchas gracias otra vez por permitirme hacer estos comentarios gracias muchas gracias muchas gracias a todos por todas sus preguntas y por participar y quiero concluir con seguimos en la lucha como siempre dice Elisa siempre hay que hacer esa voz para los estudiantes y aquí estamos para servirles gracias muchas gracias por haber participado de esta sesión nos queda una sesión más esta sesión que es la última del día es de 4.15 a 5.15 y va a ser Rocky Mountain Down Syndrome Association entender qué hace esta organización y cómo utilizar sus recursos vamos a tener un espacio de 15 minutos que empieza ahora donde vamos a compartir recursos voy a volver a pasar los videos y voy a dar algunos avisos del grupo Vida así que muchas gracias Viseida